Un poema de Pablo Neruda, poema 14 Juegas todos los días con la luz del universo, Sutil visitadora llegas en la flor y en el agua, Eres más que esta blanca cabecita que aprieto, Como un racimo entre mis manos cada día, A nadie te pareces desde que yo te amo, Déjame tenderte entre guirnaldas amarillas, ¿Quién escribe tu nombre con letras de humo, Entre las estrellas del sur? Ah, déjame recordarte como eras entonces, Cuando aún no existías, De pronto el viento aúlle, Y golpea mi ventana cerrada, El cielo es una red cuajada de peces sombríos, Aquí vienen, a dar todos los vientos, todos, Se desviste la lluvia, pasan huyendo los pájaros, El viento, el viento, Yo solo puedo luchar contra las fuerzas de los hombres, El temporal arremolina hojas oscuras, Y suelta todas las barcas que anoche amarraron al cielo, Tú estás aquí, Ah, tú no huyes, Tú me responderás hasta el último grito, Obíllate a mi lado como si tuvieras miedo, Sin embargo, Alguna vez corrió una sombra extraña por tus ojos, Ahora, ahora también, Pequeña, Me traes madres selvas, Y tienes hasta los senos perfumados, Mientras el viento triste galopa matando mariposas, Yo te amo, Y mi alegría muerde tu boca de ciruela, Cuánto te habrá dolido acostumbrarte a mí, A mi alma sola y salvaje, A mi nombre que todos ahuyentan, Hemos visto arder tantas veces el lucero besándonos los ojos, Y sobre nuestras cabezas, Destorcerse los crepúsculos en abanicos girantes, Mis palabras llovieron sobre ti acariciándote, Amé desde hace tiempo tu cuerpo de nácar soleado, Hasta te creo dueña del universo, Te traeré de las montañas flores alegres, Copihues, avellanas oscuras, Y cestas silvestres de besos, Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos.